Hey. Pasé a la juca si no lo voy a dar con esa. Y la cosa suena raj, y la cosa suena raj. Scubidoo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena raj, y la cosa suena raj. Scubidoo pa pa, Scubidoo pa pa, Scubidoo pa pa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!